Señoras y señores, pido su atención, por favor, porque está conmigo, el querido, el sonido Reyes, alcalde de la provincia de Puerto Montchelucán. Señoras y señores, pido su atención, por favor, porque está conmigo, el querido, 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 el querido. Señoras y señores, 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 señ estar aquí junto con ustedes, les expreso mi saludo y mi sincero agradecimiento por su presencia en este saldario de evidencia. Agradezco a las familias, a los padres de las señoritas candidatas por darles su apoyo para que puedan participar en esta noche. En este saldario de evidencia, en homenaje a los de la iglesia aniversario de nuestra requerida de provincia de Corazón, por su capital chelucano. Hoy se inician de manera oficial las actividades por nuestro aniversario. Les presentamos un programa bastante sencillo, con muchas actividades también económicas, productivas, culturales, educativas, deportivas. Los presentamos con el mayor gusto, con el mayor aprecio, con la mejor voluntad y con el mejor cariño hacia ustedes, queridos, con ciudadanos y con ciudadanas de chulucanos y de la provincia de Corazón. Quien salva el día de esta noche, como mi provincia de Corazón, como mi turismo, como mi simpatía, contará con todo su apoyo para que pueda cumplir con lo que tenga programado por sus actividades durante el año que sea la iglesia de Corazón, como mi turismo, como mi turismo, como mi turismo y simpatía. La mujer surucariana, que cuente con el apoyo del gobierno local, vamos a promover la participación de los jóvenes, de las mujeres que se introduzcan en la participación para lograr el progreso y desarrollo que ha mandado de nuestra provincia de Corazón. Amigos, amigos y amigas, es nuestra intención que chulucanas cada día tenga más prestigio, más magia, y que se coloque en el silla que corresponde a chulucanas a nivel de región y del país. Amigos, confíen y cuente con nuestro trabajo sincero, honesto y transparente. Vamos a hacer todo el esfuerzo posible, de redondar esfuerzos y de no fallarles, y no quedar mal de lo que hemos ofrecido. Hoy, hoy, que tengo el honor de presidir este gobierno local, les garantizo trabajo, sacrificio, esfuerzo, y que poco a poco chulucanas en la provincia de Corazón irán logrando progreso y desarrollo. Pero sí, tenemos que caminar unidos. Todos ponemos nuestro granito de arena y volumbrémonos. No es el momento de estar desunidos. Nuestra provincia nos necesita unidos y que todos pongamos nuestro granito de arena desde la que tenemos. La verdad, me siento muy satisfecho, muy contento de estar aquí junto con ustedes, iniciando nuestras actividades. En homenaje a los hombres y empresarios de nuestra querida provincia de Moro Pono, señores de los diputados calificadores, déjenme en sus manos esta nombre de tarea, sed de discapacidad y actuarán de manera imparcial. Y hoy, la población que hoy asiste verá con toda franqueza un bonito certamen de belleza. Un abrazo. Queridos amigos, queridos amigos, queridos amigos de su casa de la provincia de Moro Pono, que Dios los bendiga y un feliz exceso para cada uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas En el programa de Paraguas En el inicio De las actividades En el programa de la Universidad de Venezuela Muchas gracias En la presencia fuerte Para la ciudad de Alcalde Por favor, los amados a los ligueros Nelson Pino Reyes Altaque la provincia De otro lado, Chilocanas Altaque la provincia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! 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 Y luego en las que te doy la guitarra, te juntará, y luego en las que te doy la guitarra, te juntará. Empieza lo que te duelo, la torre va a besar, que con su compras ajeno en todo el mundo, no hay como yo. A que te doy la guitarra, te ven que el sanchichobuza, se encuentre algo también, y se alina la de pinta, la tontería hasta la sien. A que te doy la guitarra, te ven que el sanchichobuza, se encuentre algo también, y se alina la de pinta, la tontería hasta la sien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Confío en que el resultado de hoy día sea totalmente imparcial, que es lo que queremos todos los presentes. Gracias, reitero a quienes salgan elegidas el día de hoy, mis provincias de Morrofó, mis turismo, mi simpatía, contarán con todo nuestro apoyo, con todo nuestro respaldo para que puedan hacer su labor durante el año. Gracias, estimadas damas y caballeros, yo les agradezco a cada uno de ustedes por su presencia. Agradezco a las diez candidatas, agradezco a sus papás, a la familia que las han acompañado y las han apoyado para que puedan participar. Igualmente, a las seis reinas del año dos mil dieciocho, mi agradecimiento sincero a nombre de todos los habitantes de la provincia de Morrofó. Un abrazo sincero. Hoy es el inicio de las actividades por el ochenta y tres aniversario de nuestra querida provincia de Morrofó, con su capital Chulucanas. Les pido participar, involucrarse, es momento de estar unidos, es momento de demostrar que Chulucanas cada día puede avanzar más, más prestigio, más imagen, y que se coloque en el sitial que le corresponde a nivel de región y del país. Feliz, feliz aniversario, queridos conciudadanos y conciudadanas de la provincia de Morrofó. Recibir con los brazos abiertos esta dama que viene desde Lima, una excelente animación, y al caballero también. lo recibimos con los brazos abiertos, que Dios los bendiga, y retorne siempre aquí a Chulucanas, que tendría que serán bien recibidos con los brazos abiertos. Chulucanas es un pueblo acogedor, un pueblo muy burro y muy educado. ¡Darte palmas de la provincia de Morrofó! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! de todas maneras quiero también invitarles a que llegue el resultado final que pasen por favor la señora Perú Mundo y el doctor Cristian Adrián por favor también que pasen aquí al escenario principal ustedes se votarán a mi simpatía una vez que lleguen los resultados pasen por aquí Rocío Caramillo Ortiz señora Perú Diverso 2018 buenas noches buenas noches, ¿cómo están? y el doctor Cristian Adrián médico cirujano, plástico, estético y deconstructivo muy bien, ¿preparada? preparada, feliz primero, gracias señor alcalde de comunicación gracias a ti también por venir eres un ejemplo de las mujeres peruanas luchadoras de las madres arregadas gracias a las chicas también por habernos esta noche encarnada con su belleza, con su talento y con sus virtudes porque si es cierto, no sabemos no es fácil estar aquí no es fácil luchar contra tus propias bondades pero ustedes son todas son dignas de cualquiera cualquiera y todas en alguno tiempo una de ustedes va a ser la dignidad de la mujer chica así que un aplauso para todas y cada una de ellas chicos y chicas chicas y todos no es fácil luchar contra tus propias bondades y feliz 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 un poquito el resultado por favor si papo por favor misma eres rocío caracillo cortiz señora perú universo dos mil caracillo cortiz 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 los primeros cantos ¿sí? muchas gracias por favor muchas gracias Es decir, que me dicen al igual a sus ojos. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. Me dios de los que crecen cuatro los que están sentados a la fe de nuestro nombre. Lo agradecemos. A la fe de la gloria. A la gloria de Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 Y a trabajar junto con la gestión del pueblo, para el bien de nosotros, porque tenemos mucho que demostrar en la sociedad. Muchísimas gracias. Ahí teníamos a nuestra reina ya de la provincia de Morbón, Chibucana. Ahí teníamos a los papás de la reina. Los papás están ya con ella también, con la reina de la provincia de Morbón, Chibucana. Pues ella ya se encuentra coronada aquí en esta parte del Alto Piura. Y nosotros hemos estado en todo este evento para la transmisión del MTB Alto Piura.